Vámonos inmediatamente con tu horóscopo personal de hoy, miércoles, Aries, del 21 de marzo al 19 de abril. No te arrepientas de lo que has hecho o decidido en años anteriores. Todo se conjuga ahora a tu favor. Ha llegado tu momento de trabajar sin detenerte en lo que temes. Ve a ti que tú vas a ganar. Recuperas tu sanidad mental y física. Y te orientas por nuevos derroteros. Hay gratas sorpresas en el amor. Y tus números de suerte son el 29, el 6 y el 12. Tauro, del 20 de abril al 20 de mayo. Pensarás seriamente en tu salud física, mental y emocional. Aprenderás a reírte de lo que antes te hizo sufrir. Se unen fuerza y claridad para que puedas salir adelante. Y se te van a realizar sueños como por arte de magia. Tomarás nuevamente el control de tu vida. Y darás libertad a los que dependen de ti. Tus números de suerte son el 37, el 14 y el 49. Géminis, del 21 de mayo al 20 de junio. Te impones como nunca antes. Motivando chismes y comentarios. De lo cuales tú te vas a reír muchísimo. El miedo y la inseguridad acaban. Hoy te atreverás a todo. Y llamarás la atención. Donde quiera que tú vayas. Muchos tratarán de imitarte. Pero nadie logrará igualarte. Eres una exitosa en el amor, en los estudios y en tu vida. Cuídate mucho para que sigas siendo feliz. Tus números de suerte son el 4, el 10 y el 38. Cáncer, del 21 de junio al 22 de julio. No te dejes manipular por seres aprovechados. Enfréntate a la realidad sin miedo alguno. Confía plenamente en los dictados de tu propio corazón. Relájate. Disfruta de todo lo que esté a tu alcance de tu mano. No te dejes deslumbrar por ofertas fantasiosas. No desperdicies tu energía. Cuídate mucho en el amor. Y tus números de suerte son el 2, el 11 y el 33. Leo. 23 de julio al 22 de agosto. Desearás trabajar en grupo. Pero es muy importante saber quién trabaja para ti o contigo. Sé tú la que lleve la voz cantante. Y podrás ganar más amor, más dinero. Te irá mejor en tu trabajo y también en el estudio, en el área de la salud. Cuida el peso, el comer. Lo que no debes te puede hacer daño. Y camina. Haz caminata todos los días al aire libre. Cuida tu salud. Y tus números de suerte son el 19, el 46 y el 26. Virgo. 23 de agosto al 22 de septiembre. Atrévete a ser tú misma en todos los momentos. Enfrenta todo problema con una actitud triunfadora. Tú puedes ser feliz. Adelante. Lucha por tu felicidad. Tú puedes ser feliz. Y no permitas que el miedo y la inseguridad sean obstáculo en el ascenso hacia la cumbre. Habla con la verdad y de seguro todo te van a escuchar. Sé más selectiva con tus amistades. Tus números de suerte son el 18, el 32 y el 41. Libra. 23 de septiembre al 22 de octubre. Paga deudas para que puedas dormir tranquila. Y haz espacio para todo lo bueno que está por llegar para ti. Tu poder de persuasión se exalta. Con tu palabra podrás ganarte el corazón y la confianza de quien te interese. Te sentirás protegida por ángeles guardianes. Lo espiritual te ampara y te cuida. Tus números de suerte son el 13, el 27 y el 31. Escorpión. 23 de octubre al 21 de noviembre. Saldrás de falsas obligaciones. Y respirarás nuevos aires. La expansión tan deseada será una realidad para ti. Todo cambio que ocurra en tu vida será para tu buena suerte. Ayudarás a todos, pero no será víctima de nadie. En el amor se clarifican dudas o sospechas y vuelves a reinar la confianza en ti. Cuídate mucho. En el amor, alguien muy cercano a ti te quiere hacer la vida imposible. Tus números de suerte son el 1, el 50 y el 49. Sagitario. 22 de noviembre al 21 de diciembre. Tu mente alumbrará el camino hacia nuevos y grandes éxitos. Lo que ayer te fue difícil y sacrificado ahora se transforma en valiosas lecciones y bendiciones. Haz una limpieza en todo lo que ya no usas y renueva tu hogar y tu vida. Lo que no te sirve, regálalo. Tus familiares o dependientes te harán sentir feliz y orgullosa de todo lo que tú hagas. Tus números de suerte son el 20, el 17 y el 9. Capricornio. 22 de diciembre al 19 de enero. Saber qué quieres, a quién tú quieres y hacia dónde te diriges será muy importante para ti. No exijas lo que tú no ofreces. Abre tu corazón. Perdona viejas ofensas y limpia tu vida de todo lo que no te permite triunfar. Aléjate de esas malas influencias que pueden arruinar tu vida, tu estudio y tu salud. Cuídate mucho para que pueda triunfar y progresar. Tus números de suerte son el 35, el 19 y el 5. Acuario. Del 20 de enero al 18 de febrero. Asesórate bien antes de lanzarte nuevos estudios o aventuras sentimentales. Controla esas locuras en el amor. Cuídate mucho que te quieren engañar. Las puertas se podrían cerrar y otras se pueden abrir para iniciar un nuevo capítulo de tu existencia. No insista en lo que no te va a traer paz y también emoción a tu vida. Está llegando el verdadero amor. Y si tú tienes el tuyo, cuídalo mucho. Dile que tú lo quieres. Que tú lo amas. Y tus números de suerte son el 7, el 23 y el 34. Pisces. Del 19 de febrero al 20 de marzo. Romperás valientemente con todo lo que te humillaba o entorpecía tu progreso. Tendrás más facilidad para poder demostrar tus habilidades o talentos. Sal. Viaja. Explora. Atrévete a tocar otras puertas. Y a exigir justicia para ti y los desamparados. El dinero te va a llover para grandes oportunidades. De tú ganarlo y gastarlo con esa persona que te llega al alma. La que te llega al corazón. Desde hoy, deja la timidez. Llámalo. Búscalo. Y ponte sexy, seductora y muy coqueta. Tus números de suerte son el 45, el 18 y el 7. Tu horóscopo personal. Todos los días, aquí, en elgobiernodelalinea.com. Dale donde dice video y suscríbete a mi canal. Hasta mañana. Bye, bye.